El libro séptimo de la República de Platón empieza con un mito sobrecogedor, uno de los mitos clásicos de la historia del pensamiento, de la historia de la filosofía, de la historia de la humanidad. Unos seres atados, atados, sí, de alguna forma ligados, mirando eternamente, porque el tiempo desaparece también para ellos, el fondo de una caverna. Y viven en ese fondo, ven reflejada la vida en ese fondo y creen que la vida es ese fondo. Pero no saben que aquello es un gran tinglado, porque detrás de esos pobres seres iluminados en esa semisombra y penumbra de la caverna, hay una tapia, un muro, y detrás una hoguera, y detrás unos individuos que pasan las sombras, las construcciones de determinados objetos. Pero detrás, como digo, de los prisioneros está ese tinglado, ese tinglado de una farsa. Sí, no sé yo lo que es sentirse algo. Yo me siento, pues eso, que soy un ser humano que ha nacido en un país que no eligió, como nadie elige el país que nace, ni de unos padres que no eligió. Pero para mí, claro, uno se hace con los recuerdos, con la historia personal, con las aventuras o desventuras de una biografía, y eso es lo que constituye la identidad de cada ser adornada, o mejor dicho, apretada, fijada, sostenida, sobre todo por la lengua que es tu lengua materna, la lengua en la que naces. Porque no solo nacemos bajo un sol, en una patria, en una tierra, sino que nacemos sobre todo en una lengua, en un idioma. Yo creo, profundamente, que más que en un mundo de cosas, los seres humanos nacemos en un mundo de significaciones, en un mundo de palabras, en un mundo de sentidos. Y esa es un poco mi patria. El 5 de noviembre de 1927, nacía en Saltera, provincia de Sevilla, Emilio Lledó. Mi padre estaba destinado a un regimiento de artillería de Sevilla, no recuerdo cuál, y nací un poco casualmente en Sevilla, aunque mis padres eran los dos oriundos de salteras. Y yo pienso, recordando a mis padres, sobre todo a mi padre, que había una beta, mi abuelo, el carpintero, había una beta ahí un poco artística, porque era una persona muy mañosa, en el sentido más rigurosa de la palabra. Que cuántos talentos se habrán desperdiciado en este país, porque no tuvieron ocasiones económicas, familiares, para que esos dotes extraordinarios se fecundase. Mi madre era una mujer de un... En eso sí que era andaluza, tenía un sentido del humor extraordinario. O sea, eso que se llama la gracia, el gracejo andaluz, lo tenía ella por naturaleza, totalmente por naturaleza. Bueno, la madrina era un personaje que yo he querido tanto, que mi hijo pequeño se llama Fernando, por ella, que se llamaba Fernanda. Y quedó viuda, relativamente joven, sin hijos, y yo en cierto sentido fui el hijo que ella no tuvo. Fue el hijo que nunca tuvo, y lo mimó, lo mimó, lo mimaba. Le daba todo lo que tenía, y bueno, y de hecho le dio su casa. Y ahí es donde está el famoso patio ese, y el olor del jazmín, que ya que me preguntaba por recuerdo, pues el olor del jazmín del patio de madrina ha sido algo que ha condicionado muchas veces. Pues igual que los recuerdos de Machado de infancia son un patio de Sevilla, pues a mí también son mis recuerdos de infancia están unidos a un patio de salteras. Bueno, yo la primera referencia que tengo de Emilio era desde pequeño, que pasaba mucho tiempo con mi abuela Amparo, su tía, Amparo Lledó, que siempre me recordaba que tenía un sobrino pequeño, bueno, un sobrino que era muy listo, muy inteligente, y que yo tenía que ser como él. Y ese sobrino era Emilio Lledó, ¿no? Sí. Pero yo he tenido poca relación con ese mundo, digamos, de mi familia, porque enseguida empezamos esta peregrinación, y claro, la guerra civil cortó de raíz toda esa vinculación mía personal con Andalucía y con Sevilla. Su padre, oficial republicano, fue trasladado a Bicálvaro, cerca de Madrid, cuando Emilio tenía solo seis años. Empezó en el año 38, supongo que era, 37, 38, ya trabajaba en el Parque de Artillería de Madrid. O sea, él iba y venía a Madrid. Como éramos niños que vivíamos en esa atmósfera bélica, pues nos gustaban las pistolas, las fusiles, infantilmente, mejor dicho, vivíamos entre eso, y yo como hijo de militar, obviamente también. Entonces un día le dije a mi padre que quería ver los cañones del Parque de Artillería, las ametralladoras y esas cosas. Y me llevó. Y recuerdo que después, paseando por Madrid, como digo, nosotros vivíamos habitualmente en Bicálvaro, o sea, mi madre, mi hermano y yo, pero mi padre me quiso enseñar Madrid. Y esa es otra de las grandes, de las grandes, impresionantes recuerdos de mi infancia, que yendo por la Gran Vía sonó la alarma antiaérea y bombardeaban a la telefónica, no sé si bombardeaban con obuses de cañón o con bombas de avión, eso no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que nos refugiamos en un portal de la Gran Vía. Y cuando cesó la alarma, cuando cesaron las bombas o los obuses, salimos a la calle y es, por eso tengo un exceso de sensibilidad, no soy, soy casi incapaz de ver violencia, porque vi de verdad, olí de verdad, sentí de verdad lo que era la violencia real. Vi gente morir, gente caída por la calle, desgarrada, me di cuenta que la muerte olía, olía a pólvora y a sangre, unas imágenes que tengo de una viveza, de una viveza, bueno, extraordinaria. Mientras ondeaba tristemente por la Gran Vía, por la Puerta del Sol, es aquel cartel de que Madrid será la tumba del fascismo. Pero la imagen más impresionante que yo tengo de mis años de Bicálvaro es la imagen del colegio, donde conocí a don Francisco y yo siempre lo he considerado mi mejor maestro, mi gran maestro, el hombre que me descubrió sin saberlo, sin yo saberlo siquiera, inconscientemente, lo que era el mundo, el mundo de la cultura, pero no, bueno, quizá el mundo de la cultura es demasiado pomposo. A mi padre lo echan del ejército, claro está, y lo dejan en paro forzoso y con dificultades incluso para trabajar. Y ahí es la época del hambre, se intensificó muchísimo más todavía. O sea, yo recuerdo la escasez de aquellos años, en los años 40, 41, y como había una cartilla de racionamiento y esa cartilla nos daba derecho a unas cajetillas, pues mi padre las tomaba y yo iba a la boca del metro a cambiarlas por pan, a la boca del metro de ventas. Y había ahí unas, tengo unas imágenes de unas señoras como muy grandes, vestidas como de negro, que sacaban debajo de los refajos los panecillos y nos cambiaban por, no sé cuántos cigarrillos o cuánto gramo de pan, pero nos lo cambiaban por pan. Pero hay un prisionero, alguien de esos, esos condenados, esos miles y millones de seres mirando el fondo de lo que creen vida, hay uno de esos que se escapa. No me importa recordarlo una vez más que yo debo haber estudiado filosofía y letras y haberme entusiasmado por eso, por mi conocimiento, mi relación casual con Julián Marías y un cierto afán de romper con todo aquello y salirse de aquella especie de pozo, de tristeza, de pozo, de angustia y de desesperanza con la que yo recuerdo mis años de Madrid y de las ventas. Emilio Lledó emigra para Alemania nada más licenciarse en 1952 buscando un horizonte intelectual abierto. Y le cuesta muchísimo trabajo, se ha acostumbrado, se ha hecho a la oscuridad, se ha hecho a la tiniebla y el hacerse a la tiniebla es cómodo, no molesta, no hay chirivitas en los ojos, se está cómodo. se está bien instalado en la caverna, pero el pobre que sale, el pobre que se escapa, va subiendo, va empezando a percibir la luz hasta que llega el fogonazo final, el fogonazo final del sol, de la escapada de la caverna. y el fogonazo final No he visto nunca más libertad intelectual, ni más dedicación a lo que es la cultura, el saber, la ciencia, con absoluta y total libertad, como lo viví en Alemania en aquellos años. La universidad no se cerraba nunca. Los profesores estaban siempre allí, tomarían sus vacaciones, como es lógico, pero la vida universitaria era como una maquinaria que no cesaba jamás. Una maquinaria en donde, y eso es otro de mis grandes choques intelectuales, por así decirlo, que era como el universo de la libertad. Los profesores no explicaban entonces, y aún así se sigue manteniendo, no explicaban asignaturas. Cada profesor hablaba de lo que quería dentro, por supuesto, de sus especialidades, pero en filosofía, en filología clásica, pues el catedrático de Griego hablaba un semestre de safo y al semestre siguiente del libro segundo de las historias de Tucídides, y yo como malcriado con la concepción de la asignatura, pues yo decía, pero bueno, ¿dónde está la sintaxis griega? ¿Dónde está la filosofía antigua? La filosofía antigua estaba en la boca de Gadamer cuando aquel semestre le daba por hablar de Aristóteles, o de Plotino, o de quien fuera. Dos años después, en 1955, vuelve a España para redactar y defender su tesis doctoral, pero el aire respirable de la caverna nacional le hace volver a Heidelberg, donde ejerce como profesor asistente hasta 1962. Pero en este segundo viaje había un cambio profundo. Le acompañaba Monse. No sé si era flechazo o era mazazo, pero me declaré en el retiro, y cuando nos despedíamos, después de que casi me había declarado en el retiro, pero como si se me hubiera olvidado. Y entonces me dijo ella, cuando nos despedíamos en el metro, y yo le di un besito así, muy... Nos rozamos las mejillas, y me dijo ella, bueno, ¿y qué hacemos tú y yo mañana? Y nos casamos en octubre del 56, el 2 de octubre, y el día 3 salimos para Heidelberg, donde yo ya tenía un puesto. Gadamer me había... Yo le dije que yo no quería seguir en España, que quería volver otra vez, que necesitaba aprender muchas cosas, y que aquellos dos años que había pasado desde el 53 al 55 me eran insuficientes. Monse enseguida empezó a trabajar, o pronto le dieron un puesto en el Instituto de Intérpretes, precisamente por su conocimiento de idiomas, y nos defendíamos económicamente, modestamente, no queríamos más, ni necesitábamos más, pero estábamos siempre realquilados, en habitaciones, con derecha cocina, a estas cosas, los cinco primeros años de nuestra estancia en Heidelberg. Y es feliz, es feliz. Debe ser optimista en ese momento, debe ser optimista, pero le entra un pesimismo espantoso. Y esos pobres que están allí, abajo, pero ¿qué hacen allí? Pero si están equivocados, creen que lo que es, es, y lo que es, es solo pura, exclusiva apariencia. O sea, el conocimiento es escaparse, pero lo duro es volver. Bueno, cambiar la orilla del Nécar por la del Pisuerga fue en principio un poco fuerte, pero creo que el optimismo, el ver un horizonte un poco luminoso detrás de todo lo que hacemos, de todo lo que sentimos, de todo lo que creemos, es una condición indispensable para la existencia. Y yo confieso que me he sentido también, nos sentimos enseguida, muy felices en Valladolid. Entonces, al principio, solo teníamos Alberto, ya poco después vino Elena, y incluso de aquella época, pues hice amigos para toda la vida, la compañía de Delibes, de Julio Valdeón y de otros compañeros del instituto, pues fueron, nos compensaban ese pequeño choque, muy explicable, por otra parte, de cambiar Heidelberg por Valladolid. Aprendimos con él jugando, leyendo. Era un lector, y es un lector extraordinario, que siempre ha tenido un enorme respeto por la biblioteca, no en el sentido físico, sino en el sentido mental de la biblioteca. No compartimentar los saberes, sino hacerlos coincidir, hacer que unos y otros se intercomuniquen. para bailar el sol, no le hace falta talento, solo te faltas a ver dónde está su movimiento. Mi chiquita quiere bailar, mi chiquita quiere guarachar, mi chiquita quiere bailar. Yo pienso que me llevaban Don Emilio cuando yo llegué a La Laguna, que tenía, pues, 36, 37 años, pues, me parejo. Ahora, desde la perspectiva de mi edad, me parece divertido aquel Don Emilio de treinta y tantos años. Pero, claro, ellos tenían 19, es lógico. Yo no recuerdo si en mis tiempos había este casillero, pero seguramente si lo había, que creo que sí, 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 pues, seríamos 10 o 12. En toda la facultad de filosofía. Pero esto solo por lo que veo son de pedagogía, didáctica, 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 didáctica. Pues, en las aulas de comunes solía tener unos 200, 250 alumnos, pero no me parecían en ningún momento excesivos. Al contrario, tengo que confesar que a mí me gustaba dar clase con muchos alumnos. Era una masa de alumnos, y lo digo en el sentido más positivo de la palabra, como si fuera un único alumno, como si fuera una única persona la que estuviera allí oyéndome, casi, casi, aunque no hablaban porque era enormemente respetuoso, casi, casi, como si pudiera establecerse un diálogo entre ese alumno que eran 200 y pico, más o menos, y yo mismo. Entonces, no solo instruía, educaba de verdad. Su ejemplo ha resultado para nosotros, y yo creo que para casi todos nosotros, Yedó es que es un referente ético. Todo lenguaje está matizado de afectividad, de sensibilidad, porque los seres humanos no solo somos unos seres racionales que hablamos, que transmitimos mensajes racionales, sino que intentamos transmitir en esa racionalidad pues sentimientos, sensibilidad, porque somos cuerpo, un cuerpo que no solo entiende con su cerebro el mundo, sino un cuerpo que padece, que siente la dificultad, la empresa de vivir. Tras la feliz etapa de la laguna, Emilio Yedó se traslada con su familia como catedrático a la Universidad de Barcelona. Allí, en 1971, recibe un golpe terrible, la muerte de Montse, su esposa. Si aquello fue, como es lógico, bueno, no sé si decir como es lógico, como es bestialmente lógico, una época, un momento muy importante, muy terrible, y del que pensé en algún instante que no podría resucitar. Pero tuve la compañía de mis hijos, claro está, el pequeño entonces tenía tres años y pico, y daba la suerte, la coincidencia feliz, también, de que quedaba vacante la dirección del colegio mayor Peñafort, que era el colegio mayor de la universidad, y me ofrecieron la posibilidad de, bueno, de ocupar la dirección del colegio mayor. Y un director de colegio mayor, yo era entonces relativamente joven, tenía 42, 43 años, que se presenta ahí en el colegio a dirigirlo con los tres niños pequeños, pues eso, hubo un fenómeno también de extraordinaria solidaridad entre aquellos universitarios que recuerdo con enorme cariño, sobre todo por lo que me ayudaron a salir de aquel bache en el que, indudablemente, yo me encontraba. se había acostumbrado a la luz, por lo tanto, debe ser horrible acostumbrarse de nuevo a la oscuridad. Llega y le dice, estáis equivocados, a los que están allí felices viendo la sombra, estáis equivocados, pero esto es mentira, esto es falso, estáis, estáis, no tenéis libertad, no sois, no sois, estáis en el mundo en el que estáis, pero no en el mundo en el que queréis, porque no podéis ni querer. Y empiezan las primeras, le consideran un delincuente y empiezan a decir, pobre, está, está pirado, está pirado, está tonto. Pero él insiste, no, 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 estáis equivocados, estáis equivocados, estáis equivocados, estáis equivocados y acaban matándolo. No pueden, no pueden oír más. Y yo creo, por eso, que la verdadera reforma agraria que hay que hacer en el país es la reforma de esa pequeña parcelita que tenemos detrás de la frente que se llama el cerebro. Esa reforma agraria, por así decirlo, de esa parcela de nuestra, digámoslo, también la agricultura de nuestra biología no se ha hecho todavía en nuestro país. Esa es la diferencia, creer que es posible la luz fuera de la caverna o aceptar sin esa mente y tristemente ese estatus. Tras pasar 16 años en la universidad en la universidad a distancia, la luz que Emilio Lledó trajo de Alemania se va abriendo paso en la sociedad española. El valor de su ingente aportación, plasmada en más de un centenar de trabajos, está siendo reconocido con premios y títulos como el de académico de la lengua o el de hijo predilecto de Andalucía, entre muchos otros. He atacado los tópicos, los topicazos infumables que hay sobre Andalucía, el tópico de la pereza andaluza, de la dejadez andaluza, eso es absolutamente falso. Yo creo, era una menuda pereza debían de tener aquellos muchachos que en los años 50 cogían una maletita o un atillo de ropa y se iban a Alemania a trabajar. Y la mayoría eran muchachos de Jaén, de Córdoba, de Sevilla. Pues no hay que tener energía ni espíritu de aventura y de sentimiento de abandono. O sea, muchachos que no habían tenido patria, porque se les había negado la cultura, se les había negado el pan, se les había negado muchísimas cosas y se habían ido, habían cogido ese atillo, como digo, y se habían ido a Alemania o a Francia o a Cataluña. Pero solo es característica de los seres humanos el poder, el lenguaje proposicional, el yo sé que yo, el yo sé que yo. Esa frase que es la estructura del sujeto trascendental kantiano, el yo sé que yo. Y eso se comunica y esa comunicación tiene que ver con algo que rompe la estructura de la sensibilidad del cuerpo que es el bien, la justicia, la verdad, la falsedad, la belleza. Ese es un universo exclusivamente humano y eso es y ese es nuestro es nuestro tesoro. TASCO 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 CC por Antarctica Films Argentina